Y estamos listísimos para aprender hoy un método para enseñarle a nuestros bebés a comer. Sí, posiblemente usted ha escuchado que le damos a tolitos, cereal, papilla, que le damos la comida majadita, pero hoy hemos invitado a Ingrid Broidman que es la especialista en un tema lindísimo que se llama Baby Let Winning. O en español lo traducimos como Ingrid. Introducción de alimentos al ritmo del bebé. Introducción de alimentos al ritmo del bebé. Y usted ve aquí que tenemos a Samuel y a Franco con sus mamitas y usted dice, ¿qué están haciendo esos bebés con esos pedazotes de comida? Bueno, Baby Let Winning es así. Para eso, Ingrid, empecemos con lo primero. ¿Están chinguitos ellos? ¿Así debería de ser siempre? No debería ser siempre, pero la introducción de alimentos es una experiencia completa para el bebé. El bebé huele, el bebé siente, el bebé toca. Entonces, estar desnudo le permite sentir los alimentos con todo su cuerpo y además la mamá no está tan estresada de que se va a ensuciar todo. Entonces, en algunos momentos de la semana se podría aprovechar y quitarles todo para que ellos… Para comer chiringos. Sí, que se sientan cómodos. Ahora bien, los pedazos de frutas y de vegetales, ¿cómo los cortamos? ¿De qué tamaño? Bueno, lo ideal es cortarlos más grande que el puño del bebé. El tip es, entre más pequeño el bebé, más grande debe ser la porción, ¿ok? Para que ellos puedan agarrarlo como si fuera un juguete y puedan llevárselo a la boca y puedan manosearlo, chuparlo, roerlo poco a poco. ¿Esto con bebés a partir de qué edad? Porque Samuel tiene… va para… 10 meses. 10 y Franco 9, pero lo podemos hacer con un bebé de 6 meses, de 7 meses. ¿Cómo sabemos si puedo hacer eso? Número uno, tienen que mostrar interés para los alimentos. Cuando ven a la familia comiendo, que quieran tirarse encima de la comida, los bebés tienen que poder sentarse sin ayuda. O sea, que uno lo siente y que no se vayan de lado. Eso es una buena señal de que están listos físicamente por fuera y también por dentro sus enzimas para procesar mejor la comida. Y por último, el bebé ya no tiene que expulsar la comida con la lengua. Si uno le mete a un bebé un raspadito de banano y el bebé empuja la comida con la lengua, es una señal de que le falta un poquito. Eso que acaba de pasar es súper normal, ¿verdad? A él se le fue un pedacito de pan, la mamá se asusta y ¿qué es lo que sucede normalmente? Bueno, normalmente el bebé puede manejar bien en los pedazos grandes. Un bebé nunca debe comer solo, siempre debe comer acompañado. Y tampoco le vamos a dar alimentos crujientes. Ni la manzana crujiente, ni galletas muy crujientes, ni cáscaras muy delgadas. Vamos a darle alimentos suaves que él pueda masticar con sus encías. Pero si él tiene un pedazo muy grande, normalmente el bebé por su naturaleza lo va a escupir. Ok, vean que todos los alimentos tienen cáscara, se les dan con cáscara. ¿Estás bien? ¡Campeón! Bueno, buenísimo que los haya pasado para que vieran la reacción de un bebé cuando se le va un pedacito. Ellos mismos, eso a mí me impacta porque ellos mismos tosen y lo devuelven, que se asusta mucho de las mamás. Nos asustamos un poco. Por eso yo siempre digo, cuando son alimentos como la sandía, el melón, la papaya, el aguacate, ofrezcámoslo con cáscara para que él pueda agarrarlo y masticar la pulpa. Y cuando son alimentos que tienen cáscara delgada, como la ciruela madura o el durazno, quitemos de la cáscara porque esas cáscaras sí pueden atorarse en la gargantilla y ser incómodas. ¿Alguna otra recomendación final? Bueno, que ofrezcamos a los niños alimentos balanceados y naturales. Los bebés pueden comer la comida de la casa siempre y cuando no esté muy condimentada, ni muy frita, ni muy procesada. ¿Ok? Entonces aprovechemos la comida de nosotros y la separamos antes de agregarle los condimentos más fuertes. Gracias, Indy. ¿Qué les parece si ustedes aquí en la casa, que ya es casi la hora del almuerzo, se sientan con sus bebés y oye, oye, carne, ojalá en alguna casa ya oye, carne, me invitan y póngale en su bebé un pedacito de chayote, un pedacito del plátano, otra vez eso sí, teniendo cuidado, camote y a comer. Es un proceso lento donde el niño poco a poco va aprendiendo a comer. Creo que también es importante que cuando lo sentemos a comer, el bebé no esté muy hambriento porque se puede desesperar un poco. Definitivamente debe estar tranquilo después de dormir, después de haber mamado. Ok, después de haber mamado, qué importante. Por eso ellos tomaron ahora antes de grabar un poquito de leche, ¿verdad? No están como tan desesperados. Tranquilitos, tranquilitos. Bueno, entonces al experimentar esto tan lindo y cualquier cosa también pueden llamar a Ingrid, porque yo creo que vos vas y haces esto en las casas también, ¿verdad? En las casas, sí. Bueno, qué belleza, lo que les enseñe en su casa a hacer esto con sus bebés. Muchas gracias a estas mamas preciosas, a Samuel y a Franco y nosotros seguimos con María. Gracias.